Un minuto A ver No me estima, no me estima Si no me llevo el resto Escuchemos Vamos a ver que tengo una gana que llola ehh ¡Suscríbete! 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 ¡Ahoy! ¿Qué pude?! ¿Que pude 90 día? ¿Qué pude? ¿Que me permiso exactamente? Todo esto se ha hecho lobería. Se un buen chavada. Solo le voy a hablar. Desde ahí. Desde ahí. Ahora ya tiene que ver con la mano. Se ha llamo cerca la luz. ¿Puedo cambiar? Es muy bien. ¿No tiene que ver la mano a la mano? ¿Mang? ¿Quién está ahí? Tengo que... Que me llame nella chatrarroja Y'allí ganado Yo to la foto Okay... Siempre. Y, reprocha. Y, lo peo por aquí. Si, ¿y clic? Oh, great. Ah, se lleva ahí. Sí, mira. mismo, correcto. Yo creo que sí. No hombre, yo pienso. ¿Quién es. No hombre. No hombre. No hombre. más Más ¿No? 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 ¿Eres unir? ¡No! ¿No? No hay nada. No hay nada. ¿Puedo ir a la cara? No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Están duradurrón, duradurrón, ahora. Descifan hasta ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te haces? ¡Gala! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!